Investigación de accidente de trabajo. Atrapamiento en objeto móvil. Buenas tardes. Tenemos constancia del suceso de un accidente de trabajo por atrapamiento. Un inspector de guardia se ha trasladado al lugar del accidente con objeto de averiguar qué ha sucedido. Me encuentro en la empresa donde ha tenido lugar el accidente de trabajo. Veamos cómo se ha producido para posteriormente analizar sus causas y las medidas preventivas que se podían haber tomado. A continuación vamos a hacer un resumen de lo sucedido. El trabajador era operario de máquina en una empresa dedicada al reciclaje de material plástico. El accidente ocurrió cuando durante el funcionamiento normal de la máquina compactadora se originó un atasco, por lo que se produjo el disparo del relé guardamotor al quedar bloqueado el eje rotor. El trabajador retiró la tapa de la máquina y se dispuso a eliminar los bloques de plástico que originaban el atasco mediante la tobera de aspiración. Creyendo que el atasco se había eliminado suficientemente como para que el eje pudiera de nuevo funcionar, se dispuso a vaciar la máquina a través de la compuerta de descarga, accionando la palanca situada en el lateral de la compactadora. Para ello volvió a rearmar el relé guardamotor y la seta de parada de emergencia poniendo en funcionamiento la máquina. Con la tapa retirada se dispuso a vaciar los restos de plástico. Al observar algún resto adherido a las paredes cercano a la compuerta de descarga, se colocó los guantes y se dispuso a realizar la operación manualmente, para lo cual tuvo que introducir parcialmente su cuerpo en la máquina y realizar un cierto esfuerzo postural. Debido a la postura y al esfuerzo físico de retirada de los restos adheridos, el trabajador perdió parcialmente el equilibrio, siendo atrapado por las aspas en movimiento y provocando su caída al interior de la máquina, originando el fallecimiento del trabajador. Conozcamos ahora las declaraciones de los presentes en el interrogatorio realizado en el lugar del accidente. La empresa tiene elaborada la evaluación de riesgos pertinente. Además, la máquina compactadora cumple la legalidad, ya que tiene el marcado CE. El trabajador había sido informado de los peligros existentes en su puesto de trabajo. Asimismo, se le había hecho entrega de los EPIs necesarios y obligatorios a utilizar en su puesto de trabajo. No obstante, si se realizan tareas de manera insegura y temeraria, ocurren estos sucesos. Yo me encontraba en mi puesto de trabajo, que está al lado del suyo, cuando ocurrió el accidente. Esta maquinaria está anticuada y no es segura. A cualquiera de nosotros nos podía haber pasado. Pasemos ahora a analizar las causas que produjeron este accidente de trabajo. ¿Coincidirán con tus conclusiones? Evaluación de riesgos genérica e insuficiente. Existencia de una evaluación de riesgos de carácter general y desactualizada, ya que como se indica en el artículo 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, si los resultados de la evaluación pusieran de manifiesto situaciones de riesgos, el empresario realizará aquellas actividades preventivas necesarias para eliminar o reducir y controlar el riesgo. El accidente mortal nos indica que bien no se realizó un exhaustivo control de riesgos o no se dispusieron las actividades preventivas necesarias. Procedimiento insuficiente para formar o informar a los trabajadores de los riesgos y las medidas preventivas. El trabajador únicamente había sido informado y no formado de los riesgos de su puesto de trabajo y de manera verbal. Según el artículo 19 de la Ley 31-1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica suficiente y adecuada en materia preventiva. Inexistencia de medidas de seguridad en los equipos El equipo involucrado en el accidente mortal carecía de sistemas de enclavamiento en la tapa que hubiera originado la parada de la máquina al ser retirada e impedido su puesta en marcha hasta que no se hubiera vuelto a colocar dicha tapa. Conocidas las causas que propiciaron el accidente, analicemos las medidas preventivas que se podrían haber tomado con objeto de evitar el accidente del trabajador. Este accidente pudo haberse evitado si la máquina compactadora hubiera estado dotada con un sistema de enclavamiento que impidiera el acceso a partes móviles de la máquina hasta que éstas estuvieran paradas y aisladas de la fuente de energía motriz. Este sistema tendría que impedir la puesta en marcha de la máquina hasta que la tapa de la parte superior del depósito se encontrara cerrada y bloqueada. Se pone en evidencia el hecho de que una máquina que lleve el marcado CE no da total garantía de que cumpla las disposiciones mínimas de seguridad y salud para su utilización por los trabajadores. Este riesgo tendría que haber sido identificado por la empresa si se hubieran evaluado los riesgos de forma correcta. Tendría que haberse puesto a disposición del trabajador una información por escrito con las condiciones y forma correcta de utilización de la máquina. Tendrían que haber existido unas instrucciones completas del fabricante. El trabajador, en la operación de eliminación del atasco producido en la máquina compactadora, tendría que haber procedido a su parada previa para acceder al interior de la misma. Garantizar una formación e información adecuada sobre los riesgos y las medidas preventivas en la utilización de los equipos de trabajo es la mejor forma de prevenir posibles actos inseguros por parte de los trabajadores. Enhorabuena. Has llegado al final del caso práctico.